¿Quién fuera más valiente y romancero para contarte amor? Que tengo el alma llena de colores con momentos tuyos Yo soy un loco que se disloca si no te ve Que va perdido entre tanta gente sin saber qué hacer Tan solo tú puedes llenar la estrella en mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar la estrella en mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Me gustaría decirte ahora que estoy cantando tu canción Que me doy cuenta de que tú me miras cuando no te miro La luna llena se desespera como un volcán en erupción Así que ábreme la puerta que entra hasta tu corazón Tan solo tú puedes llenar la estrella en mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar la estrella en mi universo Tan solo tú puedes llenar la estrella en mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar la estrella en la estrella en mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro El lío de la estrella en mi universo Tan solo tú puedes llenar la estrella en mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo